Hoy hay que saber, lo invito a escucharme de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, noticiero en el público, crítico, económico, educación, salud, servicios públicos y mucho más. Hoy, no necesito protección, no necesito. Recuerden que tenemos una cita al 7 por 9 de la mañana. Sí, dos preguntas. Sufre de diabetes, colesterol alto, hipertensión, asma, dos, bronquitis, problemas de hormigión de hígado, ictericia, ópticos, descansación crónico, manchas en la piel, infecciones, impotencia sexual, su problema tiene solución. Consulte al Dr. Antonio Chávez y adquiera el extracto de bonita y comprimidos en el Instituto Médico Naturalista del Dr. Antonio Chávez. En Bolívar Norte, junto a Plaza Buscayos, locales por Pactos, 488893. Ok, 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 continuamos, continuamos con este programa, último, último video de este día, viernes 17 de marzo de 2017, 11 de la mañana, 49 minutos, Susi. Fíjate que nos habló una señora preguntando que su esposa está tomando la moringa, está tomando el arándano, siempre conserva una glucosa en ayunas entre 90, 90 a 110, de ahí no pasa, ¿no? Pero que también ahorita está, no nos dijo cuántos años tiene evolución de la enfermedad, pero debe ser un diabético ya de muchos años porque está presentando parestesia o se le entume, no siente los dedos de los pies, tres dedos de los pies, la parte externa y entonces, ¿qué puede hacer? Yo le comentaba que esto es propio y en verdad de los pacientes diabéticos durante muchos años de evolución, sufocado por una neuropatía y por problemas de insuficiencia venosa propias de la enfermedad. ¿Qué puede hacer? Siga tomando el arándano a las dosis que la está tomando, siga tomando la moringa, más aparte consiga con nosotros las tabletas VR, donde se va a tomar dos tabletitas a las 11 de la mañana, dos tabletitas a las 5 de la tarde, para que le ayude a mejorar la circulación, masajes por favor o con la crema de varijel que la compras con nosotros y otra cosa muy importante, eleva los pies a que haga ciertos pequeños ejercicios, que eleve los pies unos 20 centímetros diarios para mejorar el retorno venoso sobre la cama, que se acueste 20 centímetros y así por favor lo quiero, porque este es bien importante y si puede ir a consulta, pues que vaya padre, le vamos. Tenemos otra pregunta, otra pregunta de la señora, ahorita se me fue el nombre de la señora, pero bueno ella preguntaba sobre si es bueno o malo comer mantequilla, bueno pues simple y sencillamente la mantequilla es grasa, grasa que puede, si la comes en exceso pues te va a taponear las arterias, nada más, si es bueno o malo, bueno pues es parte de la gastronomía, parte de para hacer alimentos, tanto la mantequilla como la minharina y la margarina, si, pero son grasas, grasas, en este caso la mantequilla, hay muchos tipos de mantequilla, hay de cacahuate, de no sé qué tantas cosas, pero si hablamos de la... Yo prefiero la de marina. Ándale, si, si estamos hablando de la mantequilla a mantequilla que es sacada de la leche, si, pues taponamiento de las arterias si la comes en exceso, pero yo creo que nadie puede comer tanto. No, nadie va a comer tanto. La mantequilla, de veras, eh. Cartamigas son excesos. Sí, 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 no creo que sea gracioso estar embarrando un pan lleno de esa cosa. Entonces, eso es lo que pasa con estos, eh. Recuerden que la mantequilla es un aporte de los mongoles para el mundo, pero ellos lo hacían con un tipo de ganado muy diferente al de acá. Sí, pues ese es el ganado que se ve en las películas de... Así como peludones. De Star Wars. Sí. Así como peludones, ¿no? Peluchones. Peluchones. Oiga, pues recuerden que las principales complicaciones en lo que son los enfermos de los riñones es la peritonitis, ya cuando tienes la diálisis peritoneal ambulatoria, el descontrol metabólico hiperclusénico, causas relacionadas cuando se les muere el catete, también es la principal complicación, que los pueden llevar a la muerte, infección en el sitio de la salida del catete y la sobrecarga de volumen que se les mete, ¿no? Los microbios que normalmente infectan, tenemos al estapilococo epidermidis, al estapilococcus aureus, aletrobacter, pseudomonas, oroquinosa, candidálicas y cerratea marcenses. Para esto, bueno, debe de verlo su médico internista y darles un tratamiento adecuado, además de los desequilibrios hidroelectrolíticos, estar cuidando el equilibrio ácido básico y estar muy, muy, así que muy vivos, ¿no? Porque no cualquier cosa se les puede dar a un enfermo con este tipo de características. Yo considero que antes de llegar a una insuficiencia renal, ¿qué se manifiesta como falta de hambre? O sea, cuando el diabético ya empieza con insuficiencia renal, se les va a ir el hambre. Se van a poner pálidos, un color pálido amarillento, pálido verdoso, según el grado de, o sea, que según está muy avanzada la enfermedad, la orina ya no va a ser amarilla, deja de ser amarilla, sino se vuelve transparente porque lo amarillo son las toxinas y ahora lo amarillo se riega en la sangre, a eso le llamamos uremia, uremia. Y por eso la orina en un enfermo diabético tipo 2, que ya se está complicando con insuficiencia renal, se vuelve transparente y como que arrojan un poco de lo que es como espuma, espuma. Pero esos son los principales signos. Ahora, en cuanto a los síntomas, se empiezan a hinchar y la hinchazón comienza desde los pies para arriba. Esa es la característica. El edema, el edema de los pies, a diferencia del edema producido por el corazón, comienza de los pies hacia arriba. Primero el pie, luego el tobillo, luego la pierna, el muslo. Cuando están muy enfermos, pues llegan hasta los testículos, ¿no? A diferencia de un edema producido por el corazón, que es de arriba hacia abajo, y además amanecen, amanecen sin edema en las piernas, o sea, sin hinchazón. Recuerden que eso es agua, 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 que no pueden eliminar y que se está acumulando principalmente en las partes más cercanas al piso. Eso es lo que nos dicen los pacientes, lo que hemos visto. Y lo primero que nos quieren, ¿qué quieren que hagamos? Doctor, yo le traigo a mi paciente y lo único que quiero es que le quite la hinchazón. No quieren otra cosa. Y mira, mírate que tenemos excelentes productos para eso, como el extracto de vitis. Ayer estuviste hablando del lapio, como lo pueden, lo pueden, este, preparar, ¿no? Claro. Y, este, y bueno, el lapio y el perejil. El perejil. Y también tenemos el extracto de chatamá, que esa es una de las funciones de excelente diurético y antioxidante, y que me están esperando tres flotes, así, para tomar agua, 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 agua de esto, porque en verdad es excelente esa tortilla como antioxidante, te ayuda muchísimo, pero es un excedente diurético, te sientes, este, hinchada, tú lo tomas en combinación con el extracto vitis, el extracto R2, que es para eso, y baja, baja la hinchazón, ¿no? Sobre todo también cuando tenemos, retenemos el líquido y se nos ve debajo de los palcos. Sí. Y en el paciente con insuficiencia renal, pues tiene muchas complicaciones, entonces, todo eso es lo que nosotros les recomendamos, les recomendamos que hagan, de veras, ustedes tomen la medicina con responsabilidad, eso es lo más importante, que valoren su cuerpo, sepan qué es lo que es bueno y lo que no, y dónde te puedes meter y dónde no, no se trata de que alguien te venda un producto. Ayer conocimos una persona, X persona, que nos fue a vender moringa, como la panacea, a nosotros, miren, vente nada más a nosotros. Pero ese ya lo había escuchado en bendiciones también a esa misma personita y bueno, finalmente lo único que les puedo decir es, nosotros se las conseguimos directamente desde el productor para ustedes, donde utilizamos, y se lo hemos dicho, desde la raíz hasta el brote más pequeño. Va todo porque todo es un súper alimento, ¿sí? Todo eso es un súper alimento, un complemento alimenticio fabuloso. Nos hablaba de la técnica de secado, X, 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 lo mismo que hacemos nosotros. Simplemente que nosotros somos, sabemos, a nosotros nadie nos va a ir a vender ilusiones, ¿no? Ilusiones ni nada, porque sabemos, antes de meter un producto, nosotros sabemos exactamente el proceso, si es verdad que tiene las propiedades, que dice dónde conseguirlo, cómo conseguirlo. No, espérate, él dijo que él fue el primero, y entonces, y entonces a mí me pareció gracioso eso cuando dijo, eh, fui el primero que me traje ocho ramas de la India, que pedían todos, porque bendiciones, dice, lo mismo que fue el primero que lo traje de la India, y yo le dije, no, yo la conozco desde niña de mi pueblo, porque ahí nací, y por todos lados hay moringa, le digo, entonces, ¿dónde? Y ya no me respondió nada el señor, le digo, pues usted la trajo, fue el primero que la trajo de la India, ocho ramas. Ocho ramas, fueron ocho ramas. Luego escucho que bendiciones, dice que también la trajo de la India, y yo le digo, yo la conozco de mi pueblo, y yo tengo sembrado en hectáreas, tanto en Morelos como en Veracruz. Nada más por eso. Y la conozco desde niña, y otra personita que conocemos, que estimamos mucho, que no hemos visto en muchos años, una gran persona, ella nos las trajo de Morelos también. Sí, entonces, ¿cómo es posible que haya sido el primero que lo trajo de la India? ¿Qué se pasa en esto con tal compañeros? Bueno, recuerden, vayan por su moringa, vayan por su aranda, ¿no? Tenemos ya la promoción, se las vamos a mantener hasta el día, yo le decía a la señora, hasta el día lunes, no más. Un frasco de moringa, un frasco de aranda con pinogenol, dos frascos de gotas de ufrasia por 600 pesos. Aparte, en la Ponelli, en 7 Norte, número 7 a media cuadra del Cerezo, el teléfono es el 247 370, y aquí, aquí con el doctor Chávez, en el Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, hay una placita, se van hasta el fondo, ahí está Leti, que con mucho gusto los atiende, de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos de 10 a 2. Pueden pasar ya por su moringa, ¿eh? Pueden pasar por su paquete, ya están, tenemos la presentación de Cardo Mariano, 300 pesos con 200 tabletas también, y bueno, pues, recuerden ustedes que, bueno, pues, vaya, lo que nosotros les vendemos es caridad, si no, no se nos acabaría tan pronto, nos despedimos, nos vamos, mañana estamos aquí a la misma hora. Queden con ustedes, quédense contentos y felices porque descubrieron algo, el teléfono de mi consultorio, 248-8893, Lada Nacional, 01222-488893, gracias, y hasta mañana en tu programa, Medicina Naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez. El Instituto Médico de la Ministra, doctor Antonio Chávez, presentó su programa. El Instituto Médico de la Ministra, doctor Antonio Chávez. El Instituto Médico de la Ministra, doctor Antonio Chávez, presentó su programa.